A ver, es todo aquí, lo edito por aquí, esto lo cor... Ok, perfecto, el video de ayer salió perfecto, se dan cuenta Las nuevas ediciones que estoy teniendo en el canal, es que es increíble Y se están preguntando qué hago en esta casa Pues es mi casa, ¿cuántas casas tengo? Dos Una en el pueblo de Guasa y otra en el pueblo con otros amigos Pero a que no dirán que mi casa esta está enorme, está muy bonita ¿Saben cómo la tengo? Pues la adquirí muy fácilmente, sinceramente Las casas de Minecraft están muy baratas Pero está súper bonito, la verdad que sí, miren, una piscina allí, esto por aquí Allí está para invitar a muchos de los chicos, amigos míos Y pues por aquí está mi sala, aquí para jugar un Monopoly Craft Miren, ahí está, súper bonito, ahí lo dejamos de la vez pasada que estaba yo con amigos Pero bueno, mi cuarto está por ahí arriba La verdad es que está bastante agradable mi casa Y miren, este de aquí es el pueblo Uy, miren, un carro viene por ahí ¡Súbete a mi carro! ¡Vamos, despacito! ¡Se acaban de chocar, amigos! ¡Me quiero chocar! ¡Ale, reacciona, por favor! ¡Ale, ale! ¡Mira, es Mora! ¡Hola, chicos! ¿Cómo que hago aquí? ¡Soy tu vecina! ¡Venga! ¡Se puede chocar aquí! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Uy! ¡No, no, entras a mí! ¡Ah, mira, sí pasó! ¡No, entras a mí! ¡Ey! ¡¿Qué pasó, sí pasó?! ¡Retrocede, retrocede, retrocede, retrocede! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Despacio, despacio! ¡Ale, va, despacito, despacito! ¡Paya, para allá! ¡Deja tu carro para allá! ¡Me acabas de ensuciar la alfombra! ¿Te das cuenta que me vas a...? ¡Ya daste ropito a tus plantas, mira! ¡Are, qué manera de bajar la tuya, sinceramente! ¡Qué manera tan...! ¿Viste, viste, viste que Are bajó de... saltando? ¡No! No me di cuenta, ni siquiera. ¡Sí, saltando del carro así de una! ¡Mora, ¿qué haces de aquí?! ¡Oh, dale! ¿Cómo que hago aquí, que es mi casa? ¡Mora, ¿qué haces aquí?! ¡Vivías aquí, no recuerdo! Oye, ¿le comió la lengua el ratón a Are? Eh, creo que sí. ¡Are, está mudo! ¡Are, está mudo! ¡Está mudo! ¡No, pues sí, está mudo! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Sí, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, te fijas! ¡Está mudo ahí! Si te fijas en tu cara, no tiene boca. ¡Ah! A ver, tú. Tú tampoco tienes. Nosotros tampoco. A mí sí tengo. Está por ahí. No, no. Nosotros tampoco tenemos boca. Pero cómo pasa... ¿Qué? ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué estás...? ¿Hola? ¿Por qué estás callado? ¿Qué pasó? ¿O te quedaste con incertidumbre al ver mi hermosa casa? No, no, no. Me asusté. No manches. ¿No viste cómo maneja el alde? ¡What! Muy mal. Bueno, yo también. Pues yo no noté qué te asustarás, eh, nada más, hijo. Yo también me hubiese asustado. O sea, me quedé sin palabras, bro. Me quedé sin palabras. ¡Oh, tienes un golfito! Un golfito, un golfito. Un golfito, ajá. Un golfito. ¡Ah, buenísimo! Ok, un golfito. Vengan, chicos, vengan. Les quiero mostrar cómo he arreglado mi cuarto. Venga, casa, ¿eh? Ya sé, ya sé. Está muy grande. Muy grande y muy bonita. Miren esto. Está muy épica. Vengan, entren, entren. Eh, pero no me cierren la puerta. Entra. Mira mi casa. Ah, la super camota ahí. Super cama aquí para cuando, cuando estés cansado. Ahí. Ahí. Y ahí te duermes. ¿Puedo saltar? Está muy cómoda tu cama. ¿Puedo saltar? Oye, también puedo notar que tienes muchos libros, ¿eh? Lees mucho. Sí, leo mucho, la verdad. Tengo, mira, tengo los de Mycrack. A ver. Los compas. No, tengo ahí de todo para leer, para que te des cuenta. Leslie, Leslie, Leslie. Mora, Mora, ¿qué pasó? Mora, 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 ¿me invitas unos ahoritos? No, no tengo. Oye, si, si. Bueno, si me das tu dinero. Tenemos que pagar. Si me das tu dinero, sí, tienen que pagar, la verdad. Y yo, yo, y yo. Es esa manera de tratar a tus invitados, Mora. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? La casa, ¿crees que se paga sola? No, ¿verdad? Pues es tuya, ya la compraste. No, pero, a ver, a ver. Sí, exacto, ya la compraste. Bueno, pero hay que sacar el dinero de algo. Además, miren esta visión de todo el pueblo tranquilo. Aquí está bonita. Qué bonita visión, ¿eh? Qué bonito. Mira, tienes un árbol, tienes un... Ah, yo estoy viendo el pueblo y tú estás viendo las imágenes del cuadro. No, estas fotos son las fotos que me tomé con mis amigos. Miren, acá tengo la foto con Flex. Aquí tengo la foto con mi hermano Raptor Gamer. Aquí tengo la foto con Gravi. Y aquí tengo la foto con el Alde. Aquí tengo la foto con... ¡Eh! Aquí tengo la foto con el Noob. Tengo una foto ahí con todos mis amigos que han pasado por el canal. ¿Ahora con el Noob? Mira, aquí con Wasabi. ¿No te acuerdas? Ah, bueno, tú no estuviste. No, yo no me acuerdo. Claro que no. Un video de las casas más grandes de Minecraft. Ahí aparece. Sí me platicó que lo andabas... Que, por si, te lo andabas torturando. Que lo andabas tirando y no sé qué. Mira, Wasabi. Por ahí tengo Scassi. Por ahí tengo a Resto. No, es que te he conocido a mucha gente. En este canal ha aparecido mucha gente. Y es que eres muy famoso. Es cierto, es cierto. Es mucha gente, la verdad. Y, pero... Oye, y... ¿Qué empezó? Oye, oye, bueno, no sé yo, pero... Últimamente en las noches... Esa casa está medio extraña, ¿no? O sea, bueno, en las noches cuando duermo... He escuchado muchos ruidos. ¿La de ahí? ¿Eso de ladrillos? Sí, eso de ladrillos. Sí, sí, sí. Me supongo que ha de vivir gente, ¿no? Pero por ahí también he escuchado rumores de que no hay nadie. No, no. Ese es uno de estos departamentos, pero está vacío por ahora. Porque la viejita que vivía allí se lo dio... Se murió. O sea, se lo dio a su hija. Y su hija se tenía que encargar de vender los departamentos. Pero todavía no los ha vendido. Está vacío allí. ¿Será que vivirá el fantasma de la viejita? Es que por la noche sí se oían los sonidos. Miren, no, no, están tontos, están tontos. Yo digo que sí, yo digo que sí, los fantomas son reales. No, no, no. Da mucho miedo. Síganme, síganme, se van a dar cuenta que eso está vacío, que no hay nada, que todo es alucinación de ustedes y bla, bla, bla. Pero es que en la noche, te lo juro, hay muchos ruidos. ¿Cómo va a haber mucho ruido? Sí, hay que haber gente aquí. Mira, mira, no hay nadie. ¿Qué? ¿Ves? No hay nadie. ¿Cómo que hay mucha gente? Pero mora, pero mora, 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 te lo juro que en las noches hay mucho ruido. Oye, pero hay los cofres. ¿Qué son esos? Sí, sí, sí. ¿What? A ver. A ver, un libro. ¿Qué tenía? No veo nada. Ok. Si llegaron hasta este punto, tienen que tener cuidado. Desde ahora en adelante, cada minuto se les aparecerá el monstruo de sus pesadillas. Tengan cuidado y sálvense. Dejen su like. ¡No! Ah, bueno, ah, bueno. Es de ver que en tu like me dio mucho miedo. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué estaba este libro aquí? ¿Por qué está anocheciendo? Ya, por favor, mamá. Venga a hacernos bromas, por favor. ¿Y por qué? O sea, yo no hice esta broma. Esto yo no lo puse. ¿What? Estaba haciendo bromas. Estaba haciendo bromas. ¿Cómo puedes escribir esto? No, que esto yo no lo puse. Yo no lo puse. Nadie vive aquí. Claro que lo pusiste tú, o sea. No lo pusiste, por favor. O sea, ¿quién va a tener el tiempo más que...? O sea, no viven... No hay nadie. Está vacío. A ver, ¿y este cubre? No, chiquita. ¡Y este cubre tiene árbol! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! Yo se agarre algo, yo se agarre algo. Yo no. Yo se agarre algo. Mira, a manzanas. Gracias, gracias. ¿Agraste manzanas? ¿Cuántas manzanas agarraste? Muchas. Ok. Esta para ustedes. Y lo demás para mí. Thank you, thank you. Bueno. Oye, pero... Pero eso está bastante raro, ¿no? Hay como que dos cofres. Nos dice que nos van a salir nuestras pesadillas. Luego de que nos dan armor, manzanas y espadas gratis. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que tenemos que defendernos, pero no entiendo eso. Pues según el libro dice que sí. No se la cámara oculta. No se la cámara oculta. Deja de hacernos bromas. Les juro que yo no he hecho nada. Yo estaba esperándolos a ustedes porque teníamos que tener una reunión ahí en casa. Que les dije que les iba a invitar algo de comer. Oh, ¿me puedes...? ¿Me vas a invitar algo de comer? ¿Me invitas los doritos ahora sí, por favor? No, pero ya para ti les voy a invitar. A ver, sí, entrense. ¿No vieron que ese libro de allí tenía...? ¡No era una broma! ¡No era una broma! ¡No era una broma! ¡No era una broma! ¡No era una broma, por favor! Ahorita dices broma, pero... O sea, dices broma y antes me estabas diciendo que era lo otro. No entiendo. Yo solo quiero unos doritos, por favor. Es que ya, es que mira... ¿Me puedes invitar a unos doritos? ¿Qué haces? ¿Tú en las noches vienes y ese ruido? Ajá. Y ahora pon el anto para que nosotros nos espantaramos. No, pues no hay nada aquí. No hay nada en ningún lado. Una borrada, una borrada. Exacto. O sea, no hay nada. ¿Por qué estaría un libro aquí? Ya sé. Y aparte de eso, dice que se iban a aparecer nuestras pesadillas, pero no aparece nada. Hace rato. A ver, voy a revisar tu habitación. Seguro de tener ahí la cámara oculta. No tengo nada oculto aquí. Oh, my God. Sí, sí, mira. Por aquí está la cámara. Siempre me confundo de la escalera. Vámonos por aquí. Mira, no hay nada. ¡Ey! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡No, no! ¡Ale, ale! ¡No, no, no! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ah, Ari! ¡Ari, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, para atrás! ¡Yo quiero! A ver, tu broma ya se pasó, oye. No es mía. Sí, lo juro que no es mía. ¿Te lo juras? Sí. Yo voy a comprar. Sí, se lo... ¿Qué vas a comprar? ¡Ari! ¡Ari, sí,éntrate! Perdón, perdón, perdón. ¡Ari! ¡Éntrate, sí,éntrate! ¡Éntrate! Mira, hay muchos... A ver, Ari, vamos a hacer esto. ¿Tú entras? No, tú no. ¡Alde, entra! ¡Yo entro! ¿Tú puedes? ¿Pero por qué a mí? Porque tienes que destruir. ¡Alde, vamos, Alde, confiamos! ¡Dale, Alde! ¡Pero entranle! ¡Pásele a la puerta! ¡Dale, Alde! ¡Ay, entra! ¡Hay que ayudarlo! ¡Entra, entra! ¡No, no se muere, se muere! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy, te ayudo, ay, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Dios mío, cuánto es ahí! ¡Dios mío, Dios mío, pégale, pégale! ¡Uy, no te ayudemos mucho, eh! ¡No, no, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya está, ahí está, pobre bien! Ok, Mora, ya te pasaste con tu broma. ¿Cómo va a ser broma? ¿Por qué voy a poner zombies en mi casa? Y en mi cuarto. Bueno, eso es lógico, es lógico. Oye, ¿no tienes techo? A ver. No, no es... Sí, sí hay. Seguro por ahí se metieron. O sea, esta ventana es automática, se cierra y puedo ver las estrellas. A ver, ¿seguro habla? Sí, sí. ¡No, no, no voy a cerrar la vista! ¡Gracias! Pero a ver, entonces ese libro quizás sí tenía razón. Y se nos están apareciendo nuestras peores pesadillas. No, no me digas eso. No, yo no duermo. Yo no duermo, chiquero. Sí te digo eso. Sí te digo eso. ¡No! Eso quiere decir que ahorita se nos va a aparecer otra de nuestras pesadillas. A ver, ¿cuál pesadilla tienes tú? No sé, a mí me dan mucho miedo los muñecos y me dan mucho miedo que se aparezcan. ¿Los muñecos chiquitos como Chucky? Sí. Ok, ok. Dios mío, Dios mío. Yo desde niño estoy traumado con Chucky. ¿Tú te imaginas que aparezca Chucky y te empiece a perseguir y te empiece a atrapar y te empiece a hacer... No. 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 No, 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 no. No lo digas. No lo me digas. No. Es que no entiendo qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué tenía...? A ver, es que es culpa de ustedes. Ustedes nos estaban diciendo que vayamos allí y luego encontramos ese libro. Nosotros no debemos haber encontrado ese libro. A ver, a ver. Nosotros dijimos que habían sonidos raros. Y tú dijiste, vamos a ver, no hay nada ahí. A ver. ¿Y si mejor... ¿Qué? Chicos, venga, hay que comer. Oye, tú siempre tienes hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón. ¿Y si viene la pesadilla nueva le invitamos comida? Claro que sí. Claro que sí. ¡Oh, no! ¿Cuál pesadilla nueva? Que no sea Chucky. Todo está bien. ¿Qué? Debemos ir a ver. ¿Qué? ¿Qué le invitamos a comer? ¿Va a matar? Alde, no pases por acá. No pases por acá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alde! 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 ¡Salió tu pesadilla! ¡Alde, se acaba de salir tu pesadilla! ¡Alde, te pasé de ella! ¡Niño! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chucky, choque, choque, choque! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Alde, no te hagas miedo, sonido. Está bien, ya lo matamos yo. ¡Ya, Alde! ¡Es un muñeco! Tranquilo, 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 tranquilo. Está con nosotros. Estás con nosotros. ¡Cálmate! ¡Cállate! 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 ¡Ya, ya, ya! Tranquilízate. Alde, es un muñeco. Ni que diera tanto miedo como Jason. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Tu pesadilla, Jason? ¿Te da miedo Jason? ¿O no? Es mi secreto oculto. Si han aparecido los zombies. Tu pesadilla. ¿Querés decir que puede ser que aparezca Jason? No, 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 no. No puede aparecer. Ya es mucho de verdad. De verdad, ahora sí. Mora, ya te perdono, pero así es broma, ya, por favor. ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no. Es que, es que, no, es que, es que, o sea, algo. Dios mío, espérate, espérate. No, 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 yo tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo. Yo me voy a esconder en mi cuarto. No, 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 no. No, no, no. Bueno, Alde, ok, Mora ya se fue a su cuarto, ya se encerró. Yo digo que fue un gusto, pero vámonos al carro. Hay que salir de aquí. Sí, Mora, Mora, tu casa es muy brujadísima. Pero si no es mi casa, si fue lo de al frente. ¿A quién mataste? Mataste a Hotch. ¿Dónde lo tienes? Oh, no. ¿A Hotch? Lo maté. Él se mató solito. Yo no lo maté. ¿Será aquí, Hotch, tu pesadilla son los zombies? Qué triste. Qué triste. Qué triste. Será muy triste, la verdad. Alde, vámonos al carro, ya vámonos al carro. ¿Qué? Fue un gusto muy bella casa, pero tenemos que irnos. ¿Qué? No. No, no vengas, Are. Cuidado. Alde, 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 la pesadilla de Are. La pesadilla de Are al lado del carro. Dios mío. Al lado del carro. Dios mío. No, 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 se está viniendo. Alde, 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 pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Dios mío, Dios mío. Pégale, pégale. Dios mío, Dios mío. Ahí está, ahí está. Pégale. Dios mío, cuánta vida tiene. Ok, Are. Ok, Are, Are, Are. Al like por un Are llorón. Al like por el Are llorón. Dios mío. Es que, es que. De pequeño me atrapó. ¿Dónde estás? De perón. Ay, ni siquiera se acercó. O sea, no pudimos haber muerto con su pesadilla y ni se acercó. Ni se acercó, ni se acercó. ¿Cómo te va a dar miedo, Jason? ¿Cómo te va a dar miedo, Jason? Ay, a ti te va a dar miedo, muñeco. Es lo distinto, es lo distinto. Dios mío, Dios mío. Ustedes les dan miedo muchas cosas tontas. Dios mío, Dios mío. ¿Te imaginas que aparezca, pero? Es tu pesadilla. Oye. Penny. ¿Eh? Es Penny. Es Pennywise. Hola, Penny. Oye, pero esta pesadilla está bien tonta, ¿no? Como que. Bueno, sí. Como que se quedó. Como que se quedó. Hola, Penny. Como que se quedó. Te vamos a liberar, Penny. Vamos, Penny. Uy, Penny. ¿Quieres un barquito? Penny, acércate. Penny, Penny, acércate. Penny, ¿por qué no se acerca? Ya le dio miedo a Jason. Penny, Penny. Bueno. ¿Qué escondió este Penny? Ahí se acercó. Vamos, Penny. ¡Eso, Penny! Ok. ¿Se acerca? ¿Se acerca otra vez? Dale, Penny. Penny. ¿Eso, amor? Ya está. ¿Ya? ¿No? ¿Ya se fue? ¿Ah? Uy, esta pesadilla. ¿Huyó? ¡Lo derrotamos! Ahora vamos a regresar a 10 años. Yo nada más espero de verdad que no salga Siren Head porque esa es mi pesadilla. No. A ver. Mira, les cuento, les cuento, hace dos días yo soñé con Siren Head en donde literal soñaba que se aparecía y que te mataba a ti y que mataba a Ari y mataba a Epic y que mataba a Hotch y mataba a Aguasabi y mataba a todos. ¡Calmada, calmada, calmada, calmada! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nadie va a morir. ¿Está soñando algo que tiene una escala gigantesca? ¿Cómo lo vas a derrotar? No sé, no sé, no sé. Si se aparece, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si se aparece? O sea, y está anocheciendo. Ah, mira, es que mágicamente yo digo anochecer y pum, 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 aparece todo. Mora, 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 creo que ya sé por qué es que están apareciendo los monstruos. Bueno, las pesadillas en este caso. ¿Por qué? Sí, porque creo que debíamos haberlo dejado. ¿Alguien ha tomado el libro? ¿Alguno de ustedes se llevó el libro? Sí, yo lo tengo. Ok, vamos a ver. Deja el libro. A ver, ven acá, ven acá. Deja el libro. A ver si dejamos el libro. ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Ay, Dios, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pégale, pégale, pégale! Pégale, pégale, pégale tú también. Pégale, pégale. Dios mío, Dios mío, pégale, pégale, pégale Eso, pégale, pégale Ay, Dios mío, ay, Dios mío No, 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 no Acá ven, acá ven Esa es la pesadilla de las chicas No de nosotros Ok, chicos, tengo que confesarles algo Yo tengo el libro Lo tomé Déjalo ahí, déjalo ahí adentro y vámonos Vámonos ya, déjalo, déjalo Déjalo ahí, rápido Vámonos, vámonos, vámonos Tengo mucho miedo de esto, tengo mucho miedo